¡Hola bebés! ¿Cómo están? El día de hoy estoy muy emocionado Ya sé que siempre digo que estoy muy emocionado Pero la verdad es que sí lo estoy Vamos a empezar a ver ya el proyecto final Estamos en la tercera clase Bienvenidos a este canal de Bricky by Dani Estoy súper emocionado de nuevo Sí, ya lo dije atrás Vamos a empezar con el proyecto final Me emociona muchísimo Esta clase la vamos a enfocar más en la acuarela Porque como les comenté al principio es retrato mixto O sea, retrato técnica mixta Pero nos vamos a enfocar en la acuarela en esta clase Y ya en la última, espero que también la vean Vamos a hacer la técnica mixta Así que, si están listos, vamos a empezar Ok, para el proyecto final vamos a dibujar a nuestro cantante, actor, autor Lo que tú quieras, artista favorito Y para esto vamos a necesitar tener una referencia Puede ser impresa Yo les recomiendo que sea impresa porque pueden ver más a detalle todo Y también hay que asegurarnos de que la imagen esté en buena calidad Para poder ver todos los detalles Y también puedes poner la referencia en tu computadora, en tu celular, en tu tablet Todo lo que tengas, no te preocupes La cosa es poder ver bien los detalles y todo lo que tiene el rostro Porque es lo que importa ahorita Entonces vamos a empezar con la acuarela Yo personalmente escogí esta foto de Lady Gaga Que es mi cantante favorita de toda la vida, desde siempre Y esta foto me gusta mucho Porque fue cuando recibió el premio del icono de la moda en el 2011 En la época cuando tenían su disco de Born This Way En el Council of Fashion Designers of America Digamos los Oscars de la moda Pero ustedes pueden agarrar a cualquier cantante favorito que tengan ustedes Lo que sea, su actor Ustedes no se preocupen La cosa es agarrar bien las referencias Ok, ahora lo que vamos a hacer es un boceto Yo se los recomiendo siempre Antes de hacer cualquier dibujo, ilustración, retrato, etc Puede ser en cualquier tipo de hoja Este no va a ser el resultado final Lo vamos a traspasar Pero eso se los voy a enseñar después a hacer Así que aquí nada más Vean, observen, traten de plasmar lo que tienen al lado a la hoja Pero recuerden que no tiene que quedar perfecta la primera Ustedes tomense su tiempo Hagan, deshagan De hecho les recomiendo también Usar un lápiz que tenga muy poquito grafito Y que pinten de una forma como suave Para que no remarquen la hoja Y puedan ir borrando Y deshaciendo Y probando Y experimentando Hasta que les quede bien la ilustración O hasta que ustedes estén contentos Ya con el tiempo Con la práctica Como les mencioné Van a llegar a hacer lo que quieran Bueno, yo por ejemplo Voy a empezar por la cara Entonces lo que voy a hacer Va a ser una línea así al azar Sin regla, no se preocupen Pero traten de hacer la derecha No sé si se alcance a ver en la cámara Pero estoy haciendo una línea recta Para darme una guía de dónde están los ojos Igual si quieren marcar ustedes Su referencia impresa No importa Ahí está Entonces también mucho lo que hacen Es hacer una vertical Para poder alinear la nariz con la boca Es lo que vamos a hacer La nariz con la boca Vamos a hacer una vertical Recuerden que no tiene que ser con reglas Si quieren hacerlo con regla Adelante Háganlo Pen, pen, pen Como verán No está nada exacta Pero nos ayuda a ubicarnos En cuanto a proporciones De aquí Empecemos Yo siempre empiezo por los ojos Ustedes pueden empezar Por el marco de la cara Por donde ustedes quieran Y vean pertinente Entonces tratemos de Emular los ojos Me encanta hacer ojos Por cierto Yo sé que ustedes también He visto muchos Que hacen ojitos Este es como un ojo almendrado Tendrado Gaga por ejemplo Tiene los párpados más hundidos Y tiene como esta parte De aquí Como más marcada Del párpado grande Entonces lo que voy a hacer es Delimitar también Donde van las pestañas Porque yo no hago las pestañas Una por una Esa es otra amigos Hay que identificar Hacer como bonchecitos Ahorita no lo vamos a hacer Nada más vamos a delimitar El espacio que creemos Donde van las pestañas Aquí tiene el ojo Muy estirado Por el maquillaje Voy a hacer como ahí Y una delimitación Imaginaria De donde estarían El párpado inferior Que es muy chiquito Pero si Tiene que tomarlo en cuenta El ojo Que está viendo hacia allá No tienen que Trazar la sombra Ni colorearla Solamente pueden delimitarla De cierta forma Para que sepan Al momento de que Estén pintando en acuarela Donde va cada tono De los tonos Que ya identificamos De sombra, luz Y color intermedio Entonces aquí tiene el párpado Aquí están los brillos En el brillo Tiene como tres puntitos blancos Si alcanzan a ver Como que los hago aquí Para saber donde no pintar Como podrán ver Va a ir un color de sombra Porque tiene un poquito Voy a delimitar esa parte un poco Aquí tiene como una curvatura En la nariz Medio característica Justo de ella Entonces hay que identificar Los rasgos de cada persona No podemos usar como Una nariz genérica O unos ojos genéricos Porque si no No nos va a salir Recuerden que las fosas nasales No son dos hoyos Así nada más Porque si no va a parecer Como nariz de cerdito Nosotros si se ponen a observar No tiene unos hoyos así O unos círculos negros Es realmente como unas líneas Y aquí tiene como En medio una B Digamos Y hacemos la parte esta Recuerden que este boceto Puede estar manchado Al final lo vamos a remarcar Un poquito más Las partes importantes Para que lo podamos Traspasar a la otra hoja Que ahorita les voy a enseñar Como Ya pasamos al siguiente ojo Y está un poco más alargado Entonces La pupila está viendo Igual hacia este lado Recuerden también Identificar donde está La dirección Hacia donde están viendo Porque puede quedar Como visco El dibujo Y tenemos que Tratar de que no quede visco Por ahí va La nariz la siento Un poquito chiquita Pero ahorita vemos Y ya que veamos Todo el panorama Podemos empezar a hacer Un poquito más de cambios No hay problema Entonces este dibujo Se está viendo un poco Digamos chusco Pero Ustedes no se preocupen Ya les dije Se puede perfeccionar siempre Porque hay que tener confianza Y observar bien las cosas Voy a ir con las cejas Entonces las cejas estas Las tienen muy remarcadas Entonces si son dos bloques Entonces lo que voy a hacer Es hacer los bloques por aquí Si se dan cuenta También los ojos Tienen un espacio De la nariz al ojo Y del ojo Al límite de la cara Que no es tan tan pegado Pero tampoco es tan lejano Entonces la otra ceja Hay que tratar también De que quede Si quieren usar otra línea Para delimitar Y que quede parejas Úsenla Luego aquí tenemos Un fleco que delimita La cara Que marca la cara De hecho nos ayuda mucho A enmarcar la cara Y eso también está Súper súper fácil Tipo si dibujan A Katy Perry También que usa Este tipo de peinado Les va a ayudar A enmarcar más fácil La cara Para que esté Más simétrica Aquí Gaga Tiene por ejemplo Un lunar abajo De el ojo Derecho para ella Izquierdo para nosotros Y aquí tiene otro Entonces vamos a tratar De ubicarlo Más o menos En el lugar Donde está Igual si tu referencia Tiene lunares Recuerda como referenciarlo Con algo Por ejemplo Este lunar Está a la altura De la nariz Entonces aquí Lo pongo a la altura De la nariz Y ya más o menos Te das una idea De qué onda Luego los labios Hay que tomar atención A cómo son los labios De nuestra referencia Y también no olvidar Que tenemos esta parte Debajo de la nariz Entre el labio Y la nariz Si la tiene marcada Hay que delimitarla Aquí es súper poquito Entonces nada más Lo hace como con sombra Entonces vamos con la boca Ella los tiene como muy marcados Como de corazón Rojos Recuerden no hacer La boca tan amplia Depende también De la persona Que estén haciendo Pero la boca No va como hasta acá Acá Hay que ir observando Igual depende mucho De los colores Yo los hago Más o menos Como primero juntos Ya después Voy perfeccionando La línea Y después La parte de arriba Y luego el labio De abajo Tiene como Una forma Como de dos montañitas Si giramos A un poquito más de volumen Que está un poco delgado Personalmente no dibujo Los dientes uno por uno Porque puede llegar a ver Como si tuviera brackets Que digo no está mal Pero nuestra referencia No tiene brackets Nada más delimito La parte esta como negra Que está por aquí Donde se supone Que deberían de ir los dientes Entonces Vamos un poquito Rápido Tenemos el mentón Que es un poquito más abajo Vayan haciendo sus correcciones No hay prisa Pasando al pelo Aquí como tenemos un fleco Pues lo voy a hacer Recuerden que el pelo No tiene que ser Línea por línea Entonces lo que vamos a hacer Es identificar los mechones Pero no vamos a hacer Uno por uno Vamos a seccionar Y también cuando se pinta Se secciona El volumen También es muy importante Chequen bien el volumen Lo que hago más o menos Es identificar Donde termina el pelo Entonces no importa Ustedes hagan líneas Líneas Streading Aquí por ejemplo Hay un mechón Podemos delimitarlo Otro mechón Este es un boceto burdo Recuerden Después lo perfeccionaremos Aquí hay otro mechón Y así más o menos Amigos Obviamente vamos a ir viendo Proporciones Si nos queda bien Si no aquí la veo alargada Ahorita la voy a hacer Un poco más chica por aquí Una vez que tengan el boceto Bien hecho Y estén felices Pueden remarcar Las partes importantes Un poquito más Para que podamos hacer El siguiente paso Que ahorita les voy a enseñar Que es traspasar Este boceto sucio A una hoja nueva Donde ya podamos Trazar las partes importantes De proporción Para poder guiarnos bien Al momento de pintar En acuarela Y bueno Aquí está el truco Que hago para pasar De el boceto burdo A la nueva hoja Donde vamos a terminar Nuestro retrato Yo lo que hago Es buscar una ventana Que esté muy iluminada O que dé el sol directamente Pego la ilustración Muy bien Y después pego la hoja Para que no se nos vaya a mover Y empezamos a trazar Y así pasamos a limpio Nuestro dibujo Y creo que es un Súper súper buen tip Y así pasamos a limpio